Le damos la bienvenida ya a nuestro señor alcalde, al señor Omar Candia Aguilar. Se encuentra también con nosotros Eliana Sanmiguel, quien es la responsable, coordinadora del área de responsabilidad social de la Universidad de San Martín de Porres. Estamos iniciando de esta manera entonces Ventana Sanmartiniana en nuestras tres plataformas. La plataforma Zoom, el Facebook Live y también la plataforma de YouTube. El tema que nos convoca en esta ocasión es el análisis de las circunstancias actuales por el COVID-19 y lo que se nos viene post-pandemia. Antes de ir con las palabras del señor alcalde, quiero saludar a Eliana para que nos haga una introducción respecto al tema que vamos a tratar en esta ocasión. Sí, buenas tardes, señor alcalde. Es un honor tenerlo como invitado a nuestro primer programa de responsabilidad social de la Universidad San Martín de Porres, filiala de Equipa. Este es un espacio abierto para que intervengan las diferentes autoridades, actores sociales, para que nos den su opinión y preguntas referentes al tema. La responsabilidad social de la universidad está orientada a proyectar la gestión de la universidad en temas sociales, ambientales y económicos hacia la comunidad. Nuestra visión es ser una universidad socialmente responsable, reconocida globalmente por su intervención para la mejora de la sociedad en los temas mencionados. En ese contexto, desde ya le agradezco la participación justamente para hacer un análisis de lo que estamos viviendo actualmente por la situación ocasionada por el COVID-19, por los decretos que ha dictado el gobierno referente al aislamiento social, a los decretos sanitarios de emergencia, lo que estamos viviendo, lo que nos está ocasionando y sobre todo a posteriori, ¿qué vamos a hacer para salir de esta pandemia? Muy bien. Bienvenido, señor alcalde. Gracias. Bien. Entonces, para darle el tiempo al señor alcalde Marcandia, le recordamos a la gente que nos sigue a través del Facebook, a través del YouTube, que tenemos dos preguntas que van a estar corriendo a lo largo del programa. La primera pregunta es si cree usted que Arequipa superará la crisis sanitaria en los próximos meses generada por el COVID. Y la segunda pregunta es si estamos preparados emocionalmente para adecuarnos a la nueva convivencia social, los hábitos de higiene, de comportamiento. La gente que nos sigue puede contestar en la plataforma que se van uniendo. Ya vemos ahí que se están moviendo las estadísticas en estos primeros minutos del programa. Muy bien. Ahora sí, vamos a darle el tiempo al señor alcalde y quiero partir con una pregunta para él. Justamente, las preguntas que hemos planteado. Y la primera es, ¿no? Si, señor alcalde Marcandia, buenas tardes, reiteradas para usted. ¿Cómo estamos con la situación actual? ¿Hay posibilidad de superarla? ¿En qué tiempo se haría esto? ¿Cuál es el panorama actual que usted nos puede pintar respecto a la situación que hoy nos convoca, que es nuestra Arequipa querida? Muchas gracias, Erich Armando Lazarte. Saludar también a Eliana San Miguel. Agradecer a la Universidad San Martín de Porres por la diferencia, por generar este espacio de diálogo. En realidad, vivimos un escenario bastante singular, único, probablemente a lo largo de la historia republicana, donde hemos observado al inicio de la pandemia, los primeros días de marzo, algunas posiciones maniqueístas, ¿no? Que querían establecer, por un lado, privilegiar la salud por encima de la economía, o viceversa, darle mayor atención a la economía y postergar el tema de salud. Situación que lo hemos encontrado permanentemente en diferentes foros. Sin embargo, la posición del Gobierno Nacional siempre ha sido darle una ubicación preeminente al derecho a la salud y con ello, evidentemente, a la vida de las personas. Y creemos que no se ha equivocado. Sin embargo, hemos ido postergando el tema de la economía. Y hoy día los indicadores que se dan a nivel macroeconómico son bastante alarmantes y entendemos que hay una presión muy fuerte sobre el presidente de la República. Observamos ya datos casi oficiales de proyecciones macroeconómicas a nivel de todo el mundo. Se estima que el decrecimiento del Producto Bruto Interno estaría bordeando el menos 5%, América Latina y el Caribe menos 7.2% y en el caso de nuestra economía peruana estaríamos entre el 12%, que es lo que ha establecido el Banco Central de Reserva y las instituciones muy serias como el Instituto Peruano de Economía hace referencia entre el 13% y 15%. Este decrecimiento del Producto Bruto Interno tiene efectos directamente en la economía de los ciudadanos, directamente en el bolsillo del ciudadano. Y se han establecido incluso ya proyecciones de cuántos peruanos estarían perdiendo su trabajo. Solo en Lima se hace referencia a 1.200.000 limeños que estarían perdiendo su trabajo y en todo el país estamos hablando de más de 3.000 puestos de trabajo que estarían en riesgo. Pero evidentemente la situación es preocupante. Y creo que en este escenario lo que tenemos que hacer es buscar puntos de encuentro, ¿no? Es decir, cómo buscamos puntos de encuentro entre preservar y proteger la vida de la gente, pero también preservar y proteger la economía del país, ¿no? Porque de lo contrario vamos a tener escenarios desbordantes que ya se están viviendo en la capital de la República, que probablemente en los siguientes días se vean en las diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Arequipa. Y esta presión a la que hacía referencia por este escenario que estamos observando ha generado que desde el Ejecutivo se vayan acortando las fases de reactivación económica. El Ejecutivo estableció cuatro fases de reactivación económica que estaban dándose por mes y que debería culminarse en agosto del presente año. Sin embargo, ya por declaraciones de la propia Ministra de Economía y del propio Presidente de la República, en el mes de junio, en este mes, estaríamos ya ingresando a la tercera fase de reactivación económica, ¿no? E incluso habilitándose algunos sectores productivos que estaban pensados habilitarse en el mes de agosto. Esto es bueno y es malo, ¿no? Es bueno porque de alguna forma estás poniendo nuevamente a andar el aparato productivo del país, pero por otro lado tienes un escenario muy riesgoso porque el número de infectados sigue en ascenso. Y yo lo he manifestado en reiteradas oportunidades, un país tan heterogéneo como el nuestro, no puedes hablar de una sola meseta, ¿no? No tienes diferentes manifestaciones de la pandemia, del virus, y tu curva epidemiológica va a ser indistinta por la heterogeneidad en la que vivimos. No es lo mismo el oriente que la costa y no es lo mismo que la costa que la sierra, o el norte que el centro o el sur. Particularmente las ciudades del sur, en esta temporada del año tenemos friajes y un descenso de temperatura que nos ha acostumbrado a tener contagios de influenza, de la gripe que conocemos, incluso casos de neumonía. Entonces, si a esto le sumas la pandemia, es evidente que estos meses, junio, julio, van a ser meses muy duros, muy complicados para la población arequipeña. Y si observamos y entramos ya al análisis del servicio de salud, ya lo han dicho en reiteradas oportunidades, hemos tenido una pandemia que ha cogido nuestro sistema de salud en pésimas condiciones. ¿Cuánto invertimos de nuestro Producto Bruto Interno en salud pública? No llegamos al 2%, ¿no? Imagínate, 2%, cuando otras economías superan el 6%. Y tenemos un sistema de salud que históricamente, por lo menos las tres o cuatro últimas décadas, ha estado colapsada. Ahorita tenemos que nuestro sistema de salud ya no tiene capacidad hospitalaria, es decir, si alguien se enferma de manera grave, no va a encontrar capacidad hospitalaria. Y no tenemos camas UCI. Si ustedes ven la sala situacional que se ha publicado el día de ayer, camas UCI 59, que es la, digamos, la capacidad de atención a enfermos graves de COVID que requieran unidad de cuidados intensivos al tope. Si alguien tiene algún tipo de infección y de afectación grave de su salud producto del COVID, no va a tener posibilidad que tenga atención en una sala de, en una unidad de cuidados intensivos. Pero también genera problemas colaterales de salud, porque si alguien tiene un infarto, o tiene algún accidente, no va a haber capacidad de atención en los hospitales. Entonces, no, acá hay un problema que tenemos que ver el impacto en la salud de aquellos, aquellas ciudadanos o ciudadanas que requieran una atención por parte del servicio de salud. Y esto nos obliga, esto nos obliga, para terminar quizás con redondear la idea, Erick, a comenzar a ser muy responsables con los protocolos de bioseguridad. Nos obliga ciertamente, si estamos reactivando la economía, o sea, ya no estamos en el quédate en casa, ¿no? Estamos ahorita en la nueva convivencia social, ya no estamos en el martillo, estamos ahorita en la danza, ¿no? Y eso implica mucha responsabilidad ciudadana, mucha responsabilidad de todos los arequipeños y arequipeñas, para que no sigamos aumentando esa curva de contagios. Y es bastante complicado, porque ¿cómo generas que esta curva de contagios no siga en ascenso? Si tienes plena reactivación económica. Bien, para continuar con el tema, a ver si, por favor, producción nos muestra el cuadro, el último cuadro, el último reporte del comando COVID, que en sí, del Ministerio de Salud, del MinSA, nos reporta que nosotros, ya estamos actualmente por los 6.475 casos confirmados en Arequipa, y usted mencionaba algo muy interesante, estamos en una etapa donde ya necesitamos ser responsables, en una etapa donde ya depende, si yo sé que voy a ir a cumplir una actividad laboral, sea el campo que sea, sea el sector que sea, tengo que asumir cierta responsabilidad. Yo como empleado, pero también los empleadores, también las autoridades, y quiero centrarme en dos puntos, que según el MinSA, ha reportado que son los focos. El tema del comercio en los mercados, y el tema del transporte público, que son dos espacios que por ahí, se han convertido en el dolor de cabeza, para Arequipa y para las ciudades, las regiones donde están creciendo los contagiados de COVID. En estos dos, mercados y transporte, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas? Sabiendo de que son estos dos puntos que más complican, y como dije en un momento, son el dolor de cabeza, supongo que también para usted, en este aspecto, ¿qué se va a hacer? Transporte y mercados. Erick, cuando se empezó, cuando tuvimos el caso serio del Perú, y se dispuso, recuerdo un domingo 15 de marzo, el estado de emergencia, todo el mes de marzo, y el mes de abril, no se hablaba de una estrategia comunitaria, ¿no? O sea, el presidente de la república, y el comando COVID nacional, que se había constituido, estaban focalizados, en la respuesta médica, y eso está bien, no está mal, pero obviaron, la estrategia comunitaria, ¿no? Y lo que te debe permitir, activar frente a una pandemia, es la estrategia comunitaria, porque, si no tienes una buena contención comunitaria, evidentemente, tu sistema de salud va a colapsar, o sea, acá tuvimos una falencia, y a inicios y mediados del mes de mayo, recién se habla de la estrategia comunitaria, y se comienza a comprometer, a los diferentes niveles de gobierno, sobre todo, a los gobiernos locales, pero imagínate, ningún alcalde forma parte del comando COVID, cuando en realidad son los alcaldes, los que deben aplicar, la estrategia comunitaria, porque el virus se desarrolla, en la ciudad, se desarrolla en un territorio, y tienes que ver cómo contienes, creo que acá ha habido un problema, el segundo, el segundo efecto que vemos, es que al inicio, mes de marzo, quincena de marzo, tuvimos, una política, muy fuerte, de confinamiento, y de que quédate en casa, ¿no es cierto? Y hoy día, cuando estamos, en pleno ascenso del virus, tenemos, un viraje, en la política nacional, de oye, reactivación económica, reactivación económica, y estamos acelerando los pasos, ¿no? Entonces, cuando quizás, ¿no? Bueno, hoy día, podemos hacer observaciones, porque estar en el momento, es bien complicado, ¿no? Pero cuando, lo prudente hubiera sido que, al inicio de la pandemia, seguir activando algunos sectores productivos, como por ejemplo, el sector minero, como ha pasado en diferentes partes, Australia, Canadá, Chile, ¿no? Que han seguido activando los sectores productivos, y no han tenido un descenso muy fuerte, en el primer mes de la pandemia. Nosotros hemos decrecido, en el mes de abril, 40%. Entonces, es bien grave. Vemos algunas paradojas, que inciden en lo que, en la interrogante que tú nos acabas de decir. Hoy día, estamos pasando del confinamiento fuerte, a una reactivación económica fuerte, ¿no? Acortando plazos, y se ha hecho referencia a un montón de normas, que se han publicado, que son de aprobación automática, ni siquiera de evaluación previa, y que reactivan la economía. Entonces, ¿qué hacer en el tema de transporte, y en el tema de mercados? Yo creo que hoy día, el foco de infección, ya no es el mercado, y el transporte. O siguen siendo, pero no son los únicos. Hoy día, el centro de infección, son los centros de trabajo, los centros laborales. Y muchos ciudadanos son asintomáticos. Y voy a poner una casística propia. En la municipalidad, provincial de Arequipa, hemos tenido varios trabajadores asintomáticos. Y tomamos la decisión de hacernos las pruebas, por más que, la resolución ministerial 239-2020, del MinSA, no nos obligaba. Porque solo te dice que pasan prueba, los trabajadores de riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. Pero los trabajadores de riesgo bajo, solo es una declaración jurada asintomática, de sintomatología. Pero no nos obligaba, pero dijimos, oye, por seguridad, vamos a pasar la prueba. Y hemos hecho inversión propia. Lo que nos facilita es salud, y lo que nos facilita la gerencia regional de salud, es muy poco, para la cantidad de trabajadores que tenemos. Y hemos hecho una inversión, hemos pasado la prueba a muchos trabajadores, que reitero, de acuerdo a la resolución ministerial 239, del MinSA, no estarían obligados a pasar. Y lo que resulta, es que muchos de ellos son positivos. Son positivos, pero son positivos asintomáticos. Hemos cumplido con el plan de vigilancia, control y prevención, de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero a la pregunta que voy, hoy día hay un tercer foco de contagio, que es preocupante, porque ya estamos reactivando la economía. Ahora, en el tema de mercados, han salido hasta tres protocolos. El protocolo Produce, el protocolo de la PCM, y el protocolo de SENAS. Nosotros estamos trabajando con el protocolo de la PCM, porque tiene que ver directamente con las metas, que encarga la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía, a los gobiernos locales. Y son protocolos, en los mercados de nuestra jurisdicción, caso de Mercado San Camilo, que ustedes pueden ir a observar, que se ha aplicado el protocolo de manera muy estricta. Y lo estamos replicando en los cinco mercados que tenemos en nuestra jurisdicción. Protocolos que van desde el ingreso, controlar la temperatura, si alguien tiene temperatura alta, no ingresa al mercado, lavarse las manos al ingreso, eso hemos habilitado pilones o lavatorios para que se laen las manos, jabón, alcohol, papel, toalla, mantenimiento y distanciamiento social, controlamos el aforo, van saliendo y van entrando, controlamos el aforo de acuerdo a los metros cuadrados, solo se ha habilitado aquellos negocios que no tienen riesgo de contagio y que son de productos de la canasta básica alimenticia, se ha puesto una división de plástico entre el que vende y el comprador, donde hay randijas para dejar el dinero y randijas para recibir el vuelto, entre otras cosas, desinfección todas las semanas, estamos trabajando con los mercados y hay mercados grandes, el mercado San Camilo es grande, tiene 1.200 puestos, que sí se permite hacer este tipo de control, porque los propios comerciantes están coachubando, están contribuyendo. Hay plataformas como Río Seco, que ustedes han visto, que ellos mismos han hecho la inversión, porque es privado, han hecho la inversión y se han puesto derecho, han tenido algunas observaciones y han hecho nuevamente la rectificación, han salido positivos, ellos mismos han pedido que se declare en cuarentena y tomar las medidas de reingeniería para ver en qué han fallado y volver nuevamente a habilitar los servicios o a poder reaperturar esta plataforma comercial y entiendo que en Abelino Cáceres se están haciendo el mismo esfuerzo, están haciendo el mismo esfuerzo. Entonces, los mercados tienen que cumplir el protocolo de bioseguridad dada por el sector. Ahora, en relación con el transporte urbano, el transporte urbano, como todos los sectores, se asignen primero a la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, que establece el plan de vigilancia, prevención y control, establece la clasificación de riesgos en el trabajo y te establecen los mecanismos que tienes que utilizar. A partir de esta resolución, sale la resolución sectorial, la 258-2020 del Ministerio de Transporte y Comunicación, que desarrolla tres protocolos. El protocolo para el transporte urbano, el protocolo para el transporte especial de taxi y el protocolo para el transporte de pasajeros de los centros de trabajo. Nosotros hemos sacado la ordenanza, fuimos la primera municipalidad en adecuar nuestra ordenanza, sacar el cuadro de infracciones y comenzar a operar. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos comenzado en los patios de maniobras de cada empresa, de cada unidad de negocio, a hacer la evaluación si las unidades cumplían o no con el protocolo. A la fecha, 1,007 unidades ya han cumplido con el protocolo. Cerca de 300 unidades han sido observadas y cerca de 50 unidades han sido rechazadas. Básicamente, la observación es por el material y el rechazo es porque no se adecua. Y seguimos con el procedimiento de acreditar unidades para que una vez tengan el protocolo, puedan ser incorporados al servicio. En el transporte especial de taxi, a la fecha, más de 8,000 unidades, más de 8,000 unidades han cumplido con el protocolo de un universo de taxis formales de 1,320 taxis. Imagínense, ¿no? Entonces, estamos, es un trabajo, Eric, maratónico, de mucho esfuerzo porque tienes al personal ahí viendo si está el separador, desinfección, si cumple con los EPPs, etcétera, etcétera, ¿no? Y te vas al transporte urbano, igual vas al patio de maniobras y comienzas a ver unidad por unidad la separación del conductor, los pilones, caño, agua, ver dentro los elementos químicos para la desinfección, entre otras cosas que pide el protocolo. Pero ya se ha cumplido y seguimos esta semana haciendo la inspección de cada unidad de negocio y de las empresas, comités, asociaciones de taxi que se están adecuando al protocolo de bioseguridad dada por el sector. Señor alcalde, si me permite, sí, efectivamente vemos que la pandemia nos ha afectado en todos los sectores, ¿no? El TBI ha disminuido y realmente este es un escenario nuevo porque lo que usted ha mencionado sobre los decretos es cierto, sobre los protocolos que debemos seguir emitidos por el MINSA, por el gobierno, por el MINSA, sobre ello inicialmente se pidió que se haga el protocolo que sea autorizado por el MINSA y también por el viceministerio, ¿no? Sobre ello también han habido cambios que sea ahora directamente presentado al CICOVID. Igualmente, inicialmente pidieron en esta resolución que sean las personas naturales y jurídicas con negocio que presenten el protocolo y vemos que sobre ello han habido cambios. Mi pregunta va, si bien efectivamente y felicito que la municipalidad esté tomando acción ya para que las actividades económicas se reactiven porque hasta el ciudadano a pie todos debemos aportar y realmente trabajar y participar en esta situación que nos está afectando, lo que iba es en el tema de educación. Si la municipalidad tiene un plan alterno, una herramienta alterna para reforzar, digamos, el sistema educativo, ahora que tanto están estudiantes de la universidad, del colegio, las mismas personas que están haciendo un teletrabajo, vemos que todos estamos usando a través de redes de conexiones virtuales, ¿no? En ese sentido potenciar la educación. Estamos hablando de la ciudad de Arequipa, pero proyectándonos más allá en zonas de altura donde a veces la conexión es nula o es limitada. O sea, pensar más allá de la ciudad de Arequipa a la gente que está justamente, digamos, en las provincias, ¿no? ¿Cómo hacemos con ello? Eliana, nosotros en materia de educación tenemos competencias compartidas, ¿no? Y cuando queremos intervenir en educación, básicamente es equipamiento e infraestructura y lo hacemos con delegación de facultades de la UGEL respectiva. El órgano rector es directamente el Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación. Sin perjuicio de ello, hemos venido trabajando un programa de capacitación en línea, estamos preparando ahorita una plataforma educativa cultural, seguramente ustedes la han podido observar, que forma parte del trabajo que estamos realizando y que la hemos ejecutado durante toda la cuarentena, ¿no? Donde propiciamos la lectura, la poesía, manualidades como origami, incluso estamos viendo consultorios psicológicos porque la pandemia también afecta mucho y se requiere personal especializado para atender los problemas psicológicos que puedan generarse en algún sector de la población. Hemos venido compartiendo la plataforma del Ministerio de Educación Aprendo en Casa, lo estamos haciendo en coordinación también con ellos de iniciativa propia para que se pueda difundir esta plataforma y pueda llegar a todos los lugares, ¿no? De hecho, hay distritos donde no hay redes sociales, es muy complicado, nosotros en el mes de marzo, si tú revisas nuestra fanpage, finales de marzo e inicios de, sí, abril debe ser, finales de marzo, presentamos al ejecutivo la propuesta de que se puedan iniciar clases a través de los medios de comunicación masiva, decimos referencia a radio y televisión y lo hicimos por escrito este pedido porque no podíamos tolerar que en los lugares donde no haya internet nuestros pobladores, los ciudadanos, nuestra población escolar que es la de escasos recursos económicos, que es la población más vulnerable, no pueda reiniciar sus labores educativas. Y al final recibimos una respuesta del ministerio que se iban a acoger y que ya estaban preparando el proyecto para trabajar a través de los medios masivos de comunicación. Se está haciendo esta práctica, sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy difícil, pero también hay muchos distritos altoandinos que no tienen presencia de COVID y como no hay presencia de COVID creo que es necesario que el ministerio de educación pueda evaluar para que se haga la educación presencial. Si tienes distritos donde no hay ningún caso, haces un cerco epidemiológico y comienzas a brindar el servicio educativo. Y reitero, es la población más afectada de la población que más está sufriendo el impacto del COVID donde probablemente no haya muchos casos. El Washington Post publicó un informe muy interesante sobre la altura y el coronavirus. Y haciendo referencia que una frase muy coloquial al COVID le da a Zoroche en la altura, pero no solamente en el Perú, sino en Bolivia, en Ecuador y algunas ciudades incluso que estaban por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde la presencia del coronavirus es casi inexistente, ¿no? Y podría reiterar desde el Ejecutivo replantear una estrategia para que aquellos sectores que estén en las zonas altoandinas puedan ya empezar la educación presencial, en virtud que los casos de COVID son casi inexistentes y bien se podría trabajar, reitero, con un cerco epidemiológico. Muy bien, continuamos sin antes mencionarle a todos los que nos siguen a través del YouTube en vivo, a través del Facebook Live, a través de la plataforma Zoom, los que están en este momento también conectados. Les recordamos las preguntas, las preguntas que tenemos en este momento y vamos a revisar cómo están también las respuestas en línea sobre las preguntas que hemos planteado. Hacemos rápidamente entonces una revisión, a ver producción por favor, si nos coloca las preguntas que básicamente están enfocadas a lo que estamos tratando el día de hoy, este análisis de las actuales circunstancias por el COVID-19 y post-COVID que es lo que se viene para Arequipa. Bien, mientras nos ponen las preguntas, yo quería centralizar algo con usted, señor alcalde, respecto alternativas, si bien es cierto tenemos el problema pero los problemas muchas veces también son oportunidades para innovar, para implantar cosas nuevas. Yo recuerdo mucho algo hace un año aproximadamente o un poquito más cuando se instaló el tema de las ciclovías y algún sector lo criticó y quizás hoy día todos ellos que criticaron están pidiendo ciclovías porque si un transporte ha aumentado en Arequipa notablemente es justamente este tema de las ciclovías y le hago referencia a esto porque es esto una oportunidad para educar a la población y no solamente con el tema del transporte sino porque yo recuerdo que cuando se planteó esto era un tema del medio ambiente también porque iba de la mano. ¿es esto una oportunidad para fortalecer por ejemplo proyectos como esos? Este es el momento exacto como para potenciar y crear conciencia en la gente de que no tenemos que esperar un COVID-19 para enseñarles que por ejemplo las ciclovías también nos suman y nos hacen progresar como sociedad. ¿Han pensado en ese proyecto en fortalecerlo? Erick, muy buena pregunta. En situaciones de crisis tienes que saber también generar cambios cambios que puedan mejorar la calidad de vida de la población. Cuando nosotros comenzamos a hablar del transporte hablamos de movilidad urbana sostenible que es un concepto mucho más amplio es un concepto que se viene trabajando en buena parte de países desarrollados y que les ha dado resultados. Vivimos en un país con grandes desigualdades Erick con grandes desigualdades y con unas costumbres que en realidad contribuyen a la informalidad la informalidad está arraigada en nuestra sociedad. Creo que esta coyuntura no puede permitir primero comenzar a pensar políticas públicas para reducir la informalidad en todos los lados incluyendo en el sector transporte. Segundo para ver el tema de movilidad urbana hoy día en el mundo hablan de macromovilidad es decir reducir cambiar los pequeños vehículos que prestan transporte urbano por vehículos grandes que generen menos impacto ambiental evidentemente menos contaminación que puedan darle mayor comodidad a los ciudadanos confort y reducir el tiempo de viaje. Entonces es una buena oportunidad para que la Combi que son los vehículos M2 muy conocidos en el Perú Combi puedan dejar de circular porque viajar en Combi si uno de los que viaja en Combi tiene el COVID es muy probable que contagie a todos por el espacio menos de un metro y medio cuadrado y es un vehículo para trasladar a movilidad escolar o para trasladar logística su fabricación es para ello no es para trasladar o no es un vehículo pensado para el transporte urbano partiendo de la fabricación ahí tenemos un gran problema y creo que esta coyuntura nos permite poder sacar del mercado a las combis ciudades como Arequipa estarían preparadas pero cuando hablamos con el MTC el MTC que comparte el concepto de movilidad urbana sostenible de macromovilidad se encuentra con una realidad nacional bastante complicada estamos están discutiendo hoy día los subsidios a nivel nacional y hemos pedido que el subsidio sea solo para vehículos M3 vehículos grandes que tengan una capacidad por lo menos de 50 pasajeros pero en el país en general lo que se utiliza es la Combi y hay un problema y creo que esta coyuntura puede permitir al MTC hacer un cambio en beneficio de la población ahora en relación con la bicicleta si ves los países que han tenido el virus presencia del virus antes que nosotros Europa ¿no? que han hecho países como Francia por ejemplo se ha generado un uso masivo de la bicicleta ojo Europa en muchos países de Europa ya tienen la cultura de la bicicleta es más Holanda en Holanda hay más bicicletas que personas pero ya han comenzado países como España Francia a repotenciar hay políticas públicas del gobierno nacional para promover el uso de la bicicleta incluso en Francia bicicleta eléctrica para distancias mayores a 7 kilómetros en virtud de ello el gobierno nacional el MTC ha comenzado también a sacar normas a sacar disposiciones para el uso de la bicicleta y lo están haciendo incluso ya de carácter obligatorio los gobiernos locales tienen que tener redes ciclovías nosotros estamos ya aprobando un proyecto que va a permitir tener ciclovías vías compartidas en el centro histórico de la ciudad porque la norma te dice donde hay menos de 30 kilómetros por hora el uso de los vehículos puedes utilizar ciclovías compartidas o vías compartidas ¿no? más de 30 vías segregadas y estamos haciendo el proyecto para articular el distrito de Bustamante con el cercado de Arequipa a través de la Añar Dolores y articular Yanaguara ¿no? con el cercado a través de la vía metropolitana calle Ugarte Alfonso Ugarte Puente Fierro y subir hasta llegar a la vía metropolitana ¿no? para hacer una ciclovía tienes que tener algunos requisitos ver primero la topografía ¿no? la topografía que sea amigable salvo que tenga bicicletas eléctricas ¿no? pero es bien complicado topografía que sea amigable segundo que tengas una demanda potencial o sea si tú ya comienzas a ver cuál es la demanda potencial de ciclovías vas a ver que muchos pasan por la Dolores ¿no? y muchos utilizan la Universidad Católica Metropolitano o sea y hay una demanda potencial de algunas vías por parte de los ciclistas tercero la seguridad vial o sea ver cuáles son aquellas zonas donde hay menos exposición hacia el ciclista por el tránsito por el tráfico en virtud de esas tres características estamos presentando nuestro proyecto que este viernes lo vamos a aprobar y también hemos pedido recursos al Ministerio de Transporte y Comunicación para poder implementar esta red de ciclovías en Arequipa con un proyecto de APP que se está trabajando en el mediano plazo una alianza público-privada para que también existan bicicletas públicas ¿no? de uso público reitero hoy día el transporte saludable que guarda distanciamiento social es la bicicleta ¿no? ahí tienes la seguridad si infectas tu bicicleta tienes la seguridad que no te vas a infectar con el virus si viajas en Comit tienes mayor probabilidad de contagio ¿no? esas digamos esas podrían ser las consecuencias de utilizar uno u otro sistema de transporte entonces podríamos decir que Arequipa se puede convertir en la primera ciudad en tener esta política y como bien lo dice usted a nivel mundial los países que tienen esta cultura definitivamente ya cambiaron el concepto de lo que es el transporte en sus ciudadanos y esta es una oportunidad ¿no? porque tienen que pasar estas cosas para que los proyectos comiencen a tomar valor en la gente sobre todo en la gente que quizás en otros momentos no lo percibían de esa manera bien ahora si tenemos algunos resultados para revisar cómo se están moviendo las encuestas en este momento ahí lo tenemos en la primera pregunta donde nos dicen Arequipa superará la crisis ¿qué piensa la gente? piensa que sí 65% nos dice que sí confía en que Arequipa pueda lograrlo y un 40 perdón 35% nos dice que no ¿listo? ahí tenemos entonces la primera pregunta hay optimismo por parte de la gente en cuanto a esto la segunda pregunta Arequipa superará la crisis sanitaria enfocado solamente en la crisis sanitaria la percepción de la gente igualmente que sí con 65% contra 35% que dicen que no bien continuamos Eliana sí señor alcalde realmente es un gusto poder tenerlo en este primer programa como le había dicho inicialmente porque el objetivo es tener una visión macro de lo que está pasando en nuestra provincia que muy bien usted lo ha explicado nuestra preocupación realmente es cómo participar todos porque todos estamos digamos viviendo esta actual situación posteriormente la responsabilidad social va a tener una hora en las redes un día a la semana y posteriormente como le dije la visión es partir de una visión macro y luego iremos ya vamos desde ya invitarlo a otros programas donde ya conversaremos sobre los temas de las ciclovías temas ambientales sociales ya netamente a lo que es responsabilidad social por parte de la universidad una vez más queda invitado y de verdad muchísimas gracias por participar en este programa creo que quedan un montón de dudas por ejemplo me pongo en el lugar de como dije como mencioné anteriormente el ciudadano de a pie o la persona que no tiene acceso a internet y justamente todos los protocolos que está dando el gobierno por bien el cuidado de los trabajadores y de los ciudadanos que tenemos que habituarnos a esta nueva forma de hábitos de limpieza aumentarlos y me pongo a pensar como le dije en la persona que no tiene acceso o una persona adulta que tiene un negocio y no sabe cómo cómo poder acceder o o digamos tener estos planes de intervención sé que la municipalidad ha estado facilitando a la micro y pequeña empresa pero digamos las personas que han quedado fuera de este apoyo que está dando la municipalidad cómo podrían tener mayor conocimiento porque esto creo que es un interés bien común si bien son algunas personas que tienen el negocio pero somos los ciudadanos que vamos a ir a hacer las compras que vamos a hacer uso de servicios de productos y creo que todos estamos inmersos en esto ¿no? Eliana tu inquietud ha sido recepcionada en realidad por Produce tú recordarás hace 30 días atrás cuando Produce saca su resolución la 153-2020 sobre enfoque territorial ponía requisitos muy estrictos y además era la burocracia ¿no? yo formo parte de la burocracia ¿no? la burocracia que decía qué negocio y qué negocio no tenías que tener un ingreso mensual mayor a 17.650 soles más de 5 trabajadores y haber realizado tu plan COVID y solamente había focalizado Lima y Callao y era algo paradójico Lima y Callao tenían los más altos índices de contagio estoy hablando de hace 30 días atrás y sin embargo les autorizaban para que algunas empresas puedan hacer delivery o entrega a domicilio eso cambió porque de la resolución ministerial pasan a una resolución directorial a 0.3 de produce y te dice que ya cambias ¿no? del estado autoriza y te dice si va o no va a un estado totalmente más flexible ¿no? más teoría del mercado y te dice ¿sabes qué? solo presentas tu plan de vigilancia control y prevención lo inscribes en el CISCOVID del MINSA y automáticamente puedes trabajar o sea mira cómo en 30 días cambias el enfoque ¿no? y me parecía lo correcto me parecía lo correcto es decir darle facilidades para la reactivación económica en la medida que tú cumplas con el protocolo sanitario ¿quiénes supervisan? ¿quiénes hacen el control posterior? lo hace el sector o el gobierno local si es de su competencia ¿no? pero solo lo hacen las personas jurídicas no las personas naturales entonces también te flexibiliza ahora tenemos un gran problema en el país que es la informalidad 72% de nuestra economía es informal y tiene que ver con un tema también cultural o sea el tema cultural para la contención del COVID es fundamental yo revisaba un informe del Washington Post ¿no? que hacía referencia a cuatro factores que tenían que ver con la contención del COVID el primero era el factor demográfico aquellos estados donde tienen una población adulta mayor tienen mayor probabilidad de contagio ¿no? y tener mayor impacto en tu caso de Italia por ejemplo algunas ciudades de Italia como aquellos países que tienen mayor población joven países africanos un segundo factor es el factor cultural nosotros somos pues una cultura que hemos estado acostumbrados a la informalidad en todos los sectores y nos cuesta como Estado ¿no? nos cuesta formalizarnos somos un Estado que estamos acostumbrados al abrazo al beso ¿no? somos muy sociables y nos cuesta hay naciones en Oriente donde guardan el distanciamiento social y su salud es como una venia ¿no? nosotros no pues nos damos la mano nos abrazamos nos besamos entonces un tercer factor es el climático si tienes frío si eres un clima tropical Perú tiene todos los climas todos los climas ¿no? y el cuarto factor era las políticas de Estado confinamiento total Estado de emergencia ¿no? o por el contrario dejar hacer dejar pasar caso de Reino Unido Estados Unidos que al inicio no tuvieron ninguna decisión por parte del Ejecutivo o sea son cuatro factores que inciden en el incremento ¿no? de nuestros de nuestros de nuestros contagios pero lo cierto que el factor cultural a nosotros nos está pasando factura ¿no? la informalidad nos está lamentablemente saltando a la cara y y estamos observando que es un elemento que está contribuyendo al incremento también de contagios ¿no? eso es un tema que hay que dejarlo para la reflexión también tu audio Eric bien dos últimas preguntas para ir cerrando también ya esta conversación esta entrevista la primera de ellas relacionado justamente a este plan de reactivación económica el gobierno destina 24 millones para todas las empresas pero la repartición para las empresas arequipeñas producción industria arequipeña ¿cuánto se le ha designado? usted tiene un reporte le ha llegado la información le ha llegado la inquietud por parte de los empresarios respecto a este tema porque muchas de las regiones tienen este problema todo se quedó en Lima esos 24 millones no fueron repartidos ni siquiera un poco para algunas regiones que realmente generan y tienen industrias propias en realidad es bien complicado porque se hace referencia a reactiva Perú que en realidad es un programa una disposición del ejecutivo que se encargan de canalizar eso son las entidades financieras para las empresas con la finalidad de darle cierto oxígeno y estas no tengan el riesgo de quebrar pero hay reportajes periodísticos que también han manifestado que esto ha sido canalizado por las grandes empresas y ha estado focalizado básicamente y aprovechado en la capital de la República entonces habría que ver otras estrategias el gobierno tiene que cautelar proteger a la pequeña y microempresa sobre todo a la pequeña y microempresa y ¿sabes por qué Edith? porque de cada tres peruanos dos trabajan en la micro y pequeña empresa imagínate ¿no? o sea de cada tres peruanos dos trabajan en la micro y pequeña empresa o sea es la fuente de empleo principal y volvemos a la informalidad de cada cuatro peruanos tres son informales ¿no? trabajan es decir trabajan pueden trabajar pero no tienen un seguro social no tienen un fondo previsional ¿no? es decir trabajan en condiciones de informalidad son indicadores que te ponen y que te obligan a que el estado también pueda hacer políticas orientadas para las grandes mayorías ¿no? cuando hablas de por ejemplo la AFP ¿quiénes tienen AFP en el Perú? o sea son el 25% de trabajadores podemos llegar quizás a un 28% de trabajadores pero las grandes mayorías no tienen un fondo previsional ni ONP ni AFP entonces habría que ver cómo hacemos políticas públicas pensadas en las grandes mayorías en satisfacer las demandas de la micro y pequeña empresa ¿no? lo que está haciendo el presidente ahora con Reactiva perdón Reactiva Perú creo que es ¿no? que es un programa de trabajo temporal de emergencia me parece totalmente atinado ¿no? totalmente atinado ojalá se pueda tangibilizar podemos servir los gobiernos locales de articuladores para que esto pueda llegar a la gente que verdaderamente necesita bien y la última pregunta ya el general ¿no? Víctor de Sanabria ha pedido facultades para él ser o por lo menos administrar desde su institución el tema del transporte esto recién ¿cuál es su posición? ¿está de acuerdo? ¿es un alivio? ¿es de repente un conflicto en el tema de las responsabilidades? ¿qué piensa usted respecto a eso? El día viernes en la reunión del comando COVID nosotros no formamos parte formal del comando COVID pero todas las reuniones que nos han invitado han estado presentes y el día viernes en el marco de una reunión del comando COVID hizo referencia a que haya mayor fiscalización mayor presencia nosotros también dimos a notar nuestras falencias nosotros no tenemos la cantidad suficiente de inspectores tenemos 76 inspectores 16 de ellos están en sus domicilios porque tienen alguna enfermedad preexistente tienen diabetes o tienen hipertensión o tienen sobrepeso y eso nos obliga responsablemente conforme lo establece en este plan de vigilancia prevención y control a hacer trabajo remoto y de los 60 trabajadores que tenemos 3 ya tienen COVID han salido positivos entonces tenemos digamos menos personal y se pidió que la policía pueda coadyuvar pueda hacer un trabajo mancomunado en la fiscalización del transporte urbano no hemos hecho ninguna objeción es más el día de hoy hemos tenido una reunión con el general Víctor Zanabria para que así sea vamos a solicitar estas facultades de la municipalidad hacia la policía para hacer un trabajo mancomunado un trabajo conjunto que básicamente esté focalizado en el cumplimiento de los protocolos sanitarios básicamente cumplimiento de los protocolos sanitarios que es trascendental que es fundamental para contener el COVID señor alcalde también tenemos participación de la gente que está conectada y tenemos una pregunta de Arturo Zúñiga dice si parte de las estrategias para vencer esta pandemia es la limpieza es necesario colocar más contenedores de basura porque es un foco de infección no solo para el personal de limpieza de la municipalidad sino para toda la ciudadanía miren los contenedores de residuos sólidos funcionan en la medida que tú hagas desinfección por lo menos una vez a la semana en los contenedores y que además de la desinfección y limpieza de los contenedores tengas un servicio de transporte público que te pueda permitir darle una buena buen soporte a la basura que se deje en los contenedores nosotros tuvimos la experiencia en Alto Selva Alegre de contenedorizar la basura poner contenedores para la recolección de residuos sólidos y sabemos cuáles son las debilidades las falencias en algún sector de la población incluso hay rechazo hemos sido muy prudentes si estamos viendo esta posibilidad para algunos sectores que lo han solicitado pero para otros sectores vamos a seguir con el recojo de basura de manera convencional de manera tradicional también tenemos la opinión de otra panelista que dice muy buena iniciativa de la Universidad San Martín de Porres bien por el área social y bueno como le dije vamos a posteriormente tener mayor oportunidad de conversar respecto a la parte de responsabilidad social mientras aparte mientras nos apoyan con un con un mensaje como reflexión yo quería una vez más agradecerle señor alcalde por su participación en ese tema tan tan importante que como dije nos apaña a todos y la participación también de la universidad somos como le dije proyectamos nuestra gestión hacia la comunidad y buscamos el bienestar usted también mencionó las alianzas las APP entonces yo creo que a futuro realmente hay mucho por hacer donde todos los actores sociales debemos de intervenir tanto individual como empresarialmente así es Eliana ya para despedirme también yo agradecerles a ustedes por la diferencia estoy a sus órdenes para cualquier iniciativa de carácter académico buscar quizás el diálogo entre la universidad y la municipalidad con la finalidad que se socialice la información creo mucho creo mucho en el optimismo que tienen los arequipeños Arequipa siempre a lo largo de la historia republicana se ha caracterizado por ese orgullo que tiene el arequipeño de nacer en esta maravillosa tierra y ese orgullo ese acto de esa conducta y se requiere mucho acto de civismo en esta coyuntura para poder superar superar este escenario tan difícil que nos ha tocado vivir seguramente muchos de los arequipeños tendrán amigos familiares que están enfermos que están hoy día internados en un hospital que probablemente estén pasando un mal momento pero estamos seguros que vamos a superar se necesita mucha unidad mucha fortaleza y sobre todo mucho civismo para cumplir con las recomendaciones que ha establecido el MINSA que se resumen a tres lavarse las manos usar el barbijo la mascarilla y el distanciamiento social si cumplimos con esas tres indicaciones créanme que vamos a reducir la posibilidad de contagio yo lo hago de manera escrupulosa y he tenido bastantes funcionarios trabajadores colaboradores que están con el COVID tenemos que cumplir con esas tres recomendaciones y estamos seguros que vamos a poder superar este momento tan difícil nuevamente mis sentimientos de profunda gratitud a la universidad muy bien señor alcalde igualmente el agradecimiento para usted y le tomamos la palabra esperamos trabajar como comunidad universitaria y también el municipio en los proyectos que ayuden finalmente a que nuestra sociedad que como dije al inicio del programa nuestra Arequipa pueda progresar con aporte con este tipo de reuniones muy bien le recordamos también a la gente que este 12 de julio tenemos nuestro examen virtual de admisión de la universidad de San Martín de Porres filial sur así que todos invitados a integrar y formar parte de la familia sanmartiniana señor alcalde nuevamente muchas gracias por este espacio y que Arequipa salga adelante y que nos unemos como instituciones que es lo que necesitamos gracias Erick estoy seguro que la fuerza y la fortaleza de los arequipeños va a permitir que superemos este momento tan apenoso que estamos viviendo muchas gracias y gracias por la consideración y la diferencia que tenga una linda tarde gracias buenas tardes gracias